7 dividido por 30, 7 es menos, por lo que completamos, siempre completamos con 0, aquí 0. 70 no es menos, por lo que con 70, 30 multiplicado por el número es más cerca, 70, pero no más, 30 multiplicado por 3 es más, multiplicado por 2 es más, 60. Subtract, 10, next, there is no number, therefore complete, always complete with 0, point is here, 0.100, 30 multiplicado por 4 es más, multiplicado por 3 es más, 90, subtract, complete, complete, point, ok, 130 x 3, subtract, complete, repeat, therefore repeat, repeat, finish at 7, divided by 30, 3, repeat, repeat, ok, or after the point, 3, repeat, therefore like this, ok, 3, repeat, 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 ok, or after the point, 3, repeat, therefore like this, ok, 3, repeat, Ok.